¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Silent 1. Yo soy Olvay y en este episodio vamos a seguir viendo cómo controlar los osciladores, pero esta vez utilizando las envolventes. Les recuerdo, para que aprovechen esta serie de videos al máximo, ya debieron haber visto el curso de diseño de sonido, que está por aquí arriba a la derecha. Muy bien, en el episodio pasado vimos la parte de osciladores, que es lo que hacía cada uno de estos controles y cómo combinarlos para crear timbres un poco más complejos. Muy bien, ahora vamos a empezar a moldear un poco esos timbres. Tengo aquí esta forma de onda bastante básica. Es el diente de sierra. Ya lo estuvimos analizando en el episodio anterior. Muy bien, pero, sin importar qué nota prima, el sonido siempre se está comportando de la misma manera. Sin importar que yo mueva el D-Tune, Stereo, Face, etc. Siempre comienza rápido y desaparece rápido en cuanto yo estoy soltando la tecla. Para controlar esto, tenemos una herramienta que se llama envolvente. En este caso, bueno, ya expliqué las envolventes en el diseño de sonido, pero las envolventes pueden controlar muchas cosas. Y normalmente tienen cuatro parámetros, que son el ataque, la caída, el sostén y la relajación. O lo que se conoce en las siglas en inglés es el ADSR. Muy bien, entonces tenemos dentro de Silent, para la parte A y para la parte B, ahí lo pueden ver, tenemos este envolvente que ya está de forma predeterminada asignada a la amplitud o al volumen de nuestro sonido. Las envolventes pueden controlar lo que sea, pero, lo repito, en este caso en concreto ya está asignada al volumen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos aquí el ataque, el decay o caída, tenemos el sustain o sostén y el release o relajación. Si yo oprimo la nota, ahí pueden ver, comienza de inmediato. Aquí pueden ver la nota que estoy oprimiendo. La suelto y desaparece de inmediato. Muy bien, entonces vamos a empezar con el primer parámetro. El primer parámetro es, en este caso, la envolvente para la parte A. Y tenemos el ataque. El ataque es, en este caso, qué tanto va a tardar nuestro sonido en llegar al máximo de volumen. Mientras más alto sea el ataque, más lento va a ser nuestro sonido para comenzar. Se pueden escuchar. Tarda un rato en comenzar. Llega al tope de volumen. Muy bien, luego tenemos este que es la caída. La caída va íntimamente relacionado con el sustain. ¿Por qué? Porque la caída es, una vez que el ataque llegó al máximo, cuánto tiempo va a tardar la caída para llegar al volumen de sustain. Así que va a depender mucho si el volumen de sustain está, por ejemplo, al máximo. El decay es como si no tuviera ningún efecto. Porque no va a haber ninguna caída. Simplemente llega al máximo y se queda en el máximo. Ahora sí, el sustain está hasta abajo. En este caso, el decay cobra mucha más importancia. Por ejemplo, vamos a poner ahí un decay bastante alto. El sonido tarda y va desapareciendo, desapareciendo, hasta que llega al punto de sustain. Que en este caso es el 0. Bien, vamos a poner el punto de sustain. Como ya lo dije, ahora sí. Es el punto en el cual se va a quedar nuestro sonido siempre y cuando tengamos la tecla oprimida. Entonces, vamos a poner un ataque lento, un decay lento. Y luego vamos a dejar el sustain más o menos por ahí. Empieza el sonido. Cae. Lento. Ahí está cayendo. Y llega por último a un punto de equilibrio. Y ahí se va a quedar eternamente si yo tengo la nota oprimida. Muy bien. Y luego ya suelto yo la nota. Y pasamos a la siguiente etapa. La siguiente etapa es la relajación o release. Ok. Entonces vamos a poner otra vez esto así. Voy a poner release un poquito. Ahí está más alto. Volvemos a tener lo mismo. Va el sonido. Va subiendo. Es la etapa de ataque. Va a llegar al máximo. Una vez llegando al máximo pasa a la etapa de caída o decay. Muy bien. Entonces comienza a bajar. Muy lento porque también pusimos el decay bastante alto. Y va a llegar a una etapa de sustain. Y ahí se va a quedar. Muy bien. Ahí es donde ya viene la relajación. En cuanto yo suelto la nota. El release le va a decir qué tanto tarda el sonido en desaparecer por completo. Si el release es muy alto va a tardar mucho en desaparecer. Si el release es muy bajo va a desaparecer al instante. Muy bien. Entonces suelto la nota. Aquí lo pueden ver. La suelto. Y se queda sonando todavía un rato más. Muy bien. Eso es lo que hacen estos controles. Y en este caso están al volumen. Pero más adelante vamos a ver que podemos controlar otras cosas con las envolventes que están aquí abajo. Ahora algo importante. Cuando nosotros tenemos un release alto está esto relacionado con la polifonía. Recuerden lo vimos en el episodio anterior. Si yo tengo por ejemplo este acorde. Es un acorde de tres notas. Ahí lo pueden ver que lo estoy tocando. Ok. Voy a poner aquí esto. Ahora yo lo suelto. Y el release ahí se queda. Si yo toco otras notas antes de que eso se termine de desaparecer. Vamos a poner un ataque más lento. Pueden ver que recorta la relajación o la cola que tenía el sonido anterior. Esto es porque están tres notas o tres de polifonía que todavía quedaron flotando. Entonces como mi polifonía máxima es tres. Si yo oprimo una nota más ya serían por ejemplo cuatro. Así que tiene que quitarle algo de volumen o tiene que quitarla por completo alguna de las notas anteriores que se quedaron flotando. Así que en este caso ustedes tendrían que subir aquí su polifonía si es que quieren hacer una sucesión de acordes. Si tengo por ejemplo esto. Y luego quiero cambiar otro acorde. Pero que todavía se siga escuchando el acorde anterior tendríamos que subir nuestra polifonía. Por ejemplo ahí al doble. Al doble porque tengo tres. Y luego voy a poner otras tres. Ok. Ahora sí ya pueden escuchar que no se está cortando de golpe. En cambio si tuviera las tres. No se nota ese recorte. Así que es algo a tener en cuenta cuando tengan un release que es demasiado largo. Ahora vamos a ver otra sección que es la sección del filtro. De nueva cuenta tenemos aquí el filtro. Y esto corresponde para la parte A y la parte B. Cada una de las partes tiene su propio filtro. ¿Qué es lo que hace? Muy bien. Tengo ahí. Vamos a cambiar ahora a la vista de frecuencia. Y un filtro. Ya lo expliqué en el curso de diseño de sonido. Te va a ayudar a seleccionar algunas frecuencias en concreto de cierto sonido. Y las deja pasar o otras las va a recortar. De forma predeterminada tenemos aquí esto que dice Filter Type o tipo de filtro. Si le dan clic pueden ver las diferentes formas que hay. Únicamente son tres. Es el filtro, paso bajo, filtro, paso banda y filtro, paso alto. Vamos a comenzar por este que es el filtro paso bajo. Uno de los más comunes. ¿Qué es lo que hace? Tengo ahí ese sonido. Y luego tengo estos dos controles. Este que dice Cut Off y el otro que dice Resonancia. El Cut Off o Corte nos va a decir a partir de qué punto nuestro filtro va a comenzar a actuar. Si yo lo muevo, estoy subiendo la frecuencia. Estoy diciéndole quiero que empieces a cortar a partir de una frecuencia muy alta. Y si yo lo voy bajando. Esta vez estoy diciendo sabes qué? Solo quiero que dejes pasar estas frecuencias. Y lo que está por arriba de eso lo cortes. Por eso es paso bajo. Estoy solamente dejando pasar las que están debajo del punto de corte. Si yo selecciono el inverso que es el paso alto, es al revés. A partir de lo que yo seleccione en el punto de corte, voy a dejar pasar lo que está por arriba. Y el filtro paso banda es la combinación de ambos filtros. Únicamente va a dejar pasar lo que está justo en el punto del corte. Muy bien. Luego tenemos la resonancia. La resonancia nos va a afectar cómo queremos que se comporte las frecuencias que están alrededor del punto de corte. Si yo lo subo. Pueden escuchar que está aumentando el volumen de las frecuencias que están alrededor del punto de corte. Vamos a cambiar ahora por un filtro, por ejemplo, paso bajo. Está remarcando las frecuencias que están justo donde el filtro corta. Y lo mismo para el paso alto. Ahora tenemos este que dice Drive. El Drive nos va a meter un poco de distorsión en nuestro filtro. Lo cual puede servir si es que queremos que nos genere más armónicos o que suene un poco más cálido. O si lo vamos a modular. Tengo, por ejemplo, aquí este sonido. Estoy dejando pasar un poco de frecuencias. Pero ahí pueden ver cómo está cambiando el sonido. De hecho, si lo visualizamos, podemos ver esta forma de onda. Y al momento en que yo pongo Drive. Dependiendo de qué tanto le den. Aparte de que sube el volumen, llega un punto en el que la forma de onda se comienza a distorsionar. Ya no es un diente de sierra. Ahí pueden ver cómo empieza a aplanar la parte de arriba. Y el volumen que nosotros le demos va a depender de qué tan fuerte llega nuestro sonido a la parte de la distorsión. Pero no significa que estamos controlando el nivel de distorsión. Si queremos que esto se distorsione, pero a un nivel más bajo, ya tenemos que meternos con el mezclador. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos este pequeño botón. Este nos va a decir qué tan cerrada es la curva. No es lo mismo una curva suave que va tardando en caer, a que una curva que llega aquí y corta de golpe. Entonces, una curva de 12 decibeles es bastante suave. Vamos a regresar otra vez a visualizar la frecuencia. Yo pongo, por ejemplo, aquí el punto de corte. Subo la resonancia para ver dónde está el punto de corte. Y está dejando todavía pasar frecuencias por arriba. A un menor volumen, pero todavía las deja pasar. En cambio, si yo cambio aquí a 24 decibeles, pueden ver cómo está cortando cada vez más fuerte lo que está por encima del corte. Eso es lo que hace este pequeño botón. Ahora vamos a ver la parte del ruteo. Nosotros podemos ver que está esto que dice oscilador A al filtro A, oscilador B al filtro A. Y lo podemos cambiar desde esta sección. Si usted le da un clic, les va a mostrar el menú. Y en este caso, lo que estamos haciendo es que el filtro de la parte A únicamente está filtrando los osciladores que están acá. Pero si yo selecciono, por ejemplo, aquí oscilador de la parte A y B, lo que va a estar haciendo es que también lo que tenga aquí en el filtro de la parte B, también lo va a encaminar hacia el filtro de la parte A. En este caso no escuchamos nada porque no tengo ninguna voz encendida en la parte B. Pero vamos a verlo. Por ejemplo, voy a poner aquí, apagué el oscilador A1 y A2, no hay nada, lo pueden ver. Pero si, vamos a decir que aquí yo enciendo algo. Voy a poner, por ejemplo, ahora este oscilador con una voz 1. Y ahora lo que voy a hacer con esta voz del oscilador B, es que voy a ponerle un filtro, pero lo voy a cerrar el filtro por completo. Aunque yo lo estoy filtrando por completo, todavía lo estamos escuchando. Porque está también en el filtro de la parte A. Así que, aunque este filtro está ahí, en la parte A y el oscilador A1 y A2 están apagados, de todas formas, su filtro está recibiendo información de la otra parte. Ok, esto nos ayuda a hacer algunos filtrados en paralelo, que son interesantes si es que queremos combinar de repente los dos osciladores. Aquí también podemos ir al filtro B y tenemos lo mismo. Podemos filtrar directamente B o también podemos filtrar el B y el A. También si le ponemos donde dice NO INPUT, es el equivalente a que este filtro estuviera apagado. Ok, y no está recibiendo absolutamente nada. De hecho, si aquí también yo lo apagara, ya nos quedamos en silencio. Porque los filtros no reciben nada y entonces de los filtros ya no hay nada más que siga hacia adelante. Por eso queda esto en silencio. Aquí podemos ver la parte del menú, que igual lo podemos copiar hacia el filtro B y viceversa. Del filtro B lo podemos copiar al filtro A. Podemos inicializarlo para dejarlo como estaba. Lo mismo aquí el filtro A. La función de LOCK lo que va a hacer es que ustedes tienen aquí algún ajuste. Por ejemplo, no se lo voy a dejar así. Por ejemplo, eso. Y si ustedes cambian de un preset a otro, estos ajustes se van a mantener exactamente igual. No van a cambiar. Sin importar lo que tenga el preset al cual ustedes estén cambiando. Aquí está en la parte A. Eso les puede ayudar si, por ejemplo, quieren que algún sonido quede, no sé, como PATH, por ejemplo. Pueden poner aquí la envolvente. De esta manera. Y le dan LOCK. Y si ustedes cambian de preset. Pero la envolvente siempre va a ser la misma. Para eso sirve la función de LOCK. También algo que se me pasó decir en el video anterior. Es que si ustedes le ponen aquí en la envolvente el LINK A to B. Lo que va a pasar es que el cambio que ustedes hagan en la envolvente del A. También lo va a repetir en la envolvente de B. De esa manera no tienen que estar repitiendo lo mismo en las dos partes. Si es que quieren que tengan la misma envolvente de volumen. Con eso ya conocen suficiente para poder empezar a moldear sus sonidos. Utilizando la envolvente de volumen y los filtros. En los siguientes episodios vamos a aprender lo que hacen las siguientes partes del sintetizador. Incluyendo los efectos, herramientas de modulación. Y vamos a ir creando también algunos sonidos para que puedan empezar a practicar con Silent 1. Por eso no olviden suscribirse. Activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Porque si no activan la campana es como si no estuvieran suscritos. Si quieren que mezcle o masterice alguna de sus canciones. Se pueden poner en contacto conmigo. Con todas las redes sociales aquí abajo en la descripción. O también pueden visitar mi página oficial allbytemusic.com Donde podrán encontrar toda la información de mis servicios. Clases, mezcla, masterización, presets, plantillas y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!